Nos fijamos en el entrenamiento de hoy, que ha sido mismamente antes de ese homenaje, en el Metropolitano los jugadores se han entrenado. Jiménez, por cierto, ha estado con el grupo, ha habido varios canteranos, pero sobre todo nos quedamos con la mala noticia de Gabriel Paulista, porque incluso ha habido parte médico del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en la pared abdominal. Según informa Marca, no va a estar ante las palmas, pero es posible que llegue, no está descartado, para ese partido de octavos de final de Champions ante el Inter de Milán. Parece ser que es algo muy leve, lo único que da un poco de rabia, porque Paulista el otro día, a sus minutos contra el Sevilla, creo que fue una de las noticias más positivas del partido, no ha necesitado adaptación, encima contra las palmas igual podría jugar otra vez, de cara a la rotación para el partido contra el Inter, lo único que ha comunicado el club, que el futbolista acabó con molestias en la zona abdominal, se han hecho pruebas y se ha detectado esa pequeña rotura. Al parecer es algo muy leve, por eso que no se descarta que pueda estar el hispano-brasileño en Milán el martes, así que no va a estar.